...es de la miada Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he traído a ti Yo puedo sobrevivir Necesito tu calor Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he traído a ti Yo puedo sobrevivir Necesito tu calor Es para ti el abandonarme Para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!